A pesar que la última vez que ganaron en el estadio universitario fue el sábado 19 de enero, jornada 3 sobre Atlas de Guadalajara 1-0 y que posteriormente han ilbandado 4 empates de manera consecutiva, Damián Álvarez negó categóricamente que tigres de la universidad estén en deuda con su afición. Hay momentos donde no todo es tan perfecto como algunos dicen y no todo es tan malo como otros dicen. Es así, el equipo va bien, está puntero, sigue rindiendo a la par a pesar de las ausencias. En la Comunicación ya todos sabemos qué pasó y nosotros no mantenemos en esa línea, ni creyendo que somos los mejores ni pensando que somos los peores. Me parece que en ese sentido, siempre tratando de asimilar los errores que se presentan y cuando se hacen buenos partidos y se pueden sacar a relucir las virtudes, también lo hacemos. Entonces nos mantenemos en esa situación, pero la verdad, de las cosas que puedan opinar, pienso que es muy personal. Bueno, se toma de la manera que pienso que después de cuatro partidos de empatar en casa, deja esa sensación de ver hasta cuándo se va a presentar el triunfo. Digo, la verdad no he notado ese, o no he prestado atención a los agucheos. Ni me puse a pensar que hubiesen existido, la verdad, pero pienso que el equipo está haciendo mejor esfuerzo y está haciendo bien las cosas. Tienen que seguir así, después vamos a tener la oportunidad de brindarle ese triunfo en casa en el siguiente partido. Cuando uno está en deuda es cuando deja de hacer las cosas o no quiere hacer las cosas. Nosotros hacemos todo lo posible para ganar, no se han dado los resultados y pensamos que es también porque no hemos sido mejor que el rival, o porque se dio así la situación. No creo que estemos en deuda por no ganar en casa. Es un deseo que nosotros lo queremos más que ninguno, los jugadores y las aficiones en este caso también. Yo pienso que ellos saben que nosotros damos lo mejor dentro de la cancha.